Voy a grabar la parte 2 ahora para contarlos y así que quede en este vídeo los que quedan, por si se vuelve a escapar alguna. No estoy seguro de por dónde me escapa, creo que es por aquí. Tengo que reforzarlo, tengo que hacer cosillas y algún apaño. Pero bueno, vamos al lío, vamos a contarlo. No pelearte, no pelearte, no pelearte. Primero, grillo, y estas dos, tres, el chiquitito con la gana cortada, cuatro, la mamá, cinco, el papa, seis, el hijo, siete, ocho, nueve, pobrecita esta es lo que cura la herida. Va a tener perdido. Tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, los chiquitos no se cuentan, trece, catorce y quince, vale. Aquí está el control, el conteo-control. Esperemos que no se vaya ninguna más de aquí a lo que quede de semana. Y estamos a domingo, gente. Tenemos que hacer aquí arreglillos. Hay que trabajar por hacer. Hay faena, niñas. Hay faena.